...y de repente he sentido un mojo muy cabrón, no lo he visto y quiero que le van conmigo. No sé, ¿qué es esto? En esta casa no hay nada. Quiero huevo. A ver si huevo. Les explico primero que nada, hablo así porque Natalia está dormida. Segundo, no encuentro nada en esta casa. Hace mucho no vivo aquí. No, ahí hay una pipa. No encuentro nada. Yo encontraba el aceite para cocinar. Yo dije, ¿con qué cocinar? No entiendo esta estufa. Lleva ahí mi huevo como dos horas y no se cose. Oigan, en esta casa es casa de mis papás y no tengo cuarto. Y el único cuarto donde puedo dormir es el de Pablo y ahí está el pantano. O sea, no voy a dormir afuera. Prefiero... No voy a dormir ahí, Pablo. Tienes... Tienes... No voy a dormir ahí. Tienes que... Gracias por ver el video.